Amigos de Tirando Paredes, en esta oportunidad hablemos de Nicolás El Bola de la Cruz, como se lo conoce, futbolista de Liverpool que va a pasar a River de la República Argentina. Nicolás es el hermano de Carlos El Pato Sánchez, futbolista que ya jugó en River Plate y que juega en la selección uruguaya. Tiene 20 años El Bola, los cumplió en 1 de junio de este año, mide 1,67m y es derecho. Se inició en el fútbol con la pelota al pie a los 3 años, en el club social y ve el fútbol Coami, de justamente ahí donde se inició, en el potrero, arrancó el Bola de la Cruz, que hizo las formativas en Liverpool, donde entró desde muy pequeño, cumplió todos los años en formativas en el conjunto Negre-Azul. Para destacar, ganó la apertura con la Sub-16 en el 2013 y luego también en el 2015 fue campeón uruguayo en cuarta división con el conjunto de Liverpool. El Bola de la Cruz, que por ejemplo, en cuarta división, y él lo dijo en alguna entrevista, destaca a Gabriel Oroza, uno de sus técnicos que tuvo justamente en cuarta cuando fue campeón, que fue Oroza quien le encontró la posición. En principio, Nicolás de la Cruz jugaba como volante externo por el sector derecho, con su pierna hábil que maneja, y después Oroza lo vio, que como no tenía tanto recorrido, quizás se podía llegar a ver beneficiado si jugaba por tres cuartos de cancha, pero por el centro del campo de juego, más como un enganche o un media punta central. Hay que destacar de que a los 15 años, en el 2012, integró la selección Sub-17 de Uruguay, fue citado por Fabián Coito, hoy el técnico de la selección Sub-20 celeste. A los 15 años, con dos años de ventaja, estaba la selección Sub-17 celeste. Hay que destacar también que debutó el primer, debutó en Liverpool el 13 de septiembre del 2015, en Florida, fue en el campeones olímpico de Florida, en un partido que Liverpool tenía que jugar como visitante contra el tanque Cisney. Fue victoria de los negras azules, y justamente tuvo como titular a Nicolás de la Cruz, por 1 a 0 ganaron los negras azules. El técnico en esa oportunidad era Juan Berseri, el que lo hizo debutar en primera división. En 2016, jugó la Copa Libertadores Sub-20, Nicolás de la Cruz, con ese equipo de Liverpool que fue vicecampeón, donde el Nico convirtió cuatro goles en cinco partidos jugados. También fue capitán de la última selección Sub-20 de Uruguay, que consiguió el sudamericano de Ecuador, y también disputó el Mundial de Corea del Sur, donde Uruguay terminó cuarto. En ese Mundial, convirtió goles de penal, y le tocó errar en alguna oportunidad, tuvo la fatídica de errar algunos penales, pero lo importante es que nunca bajó los brazos, y levantó la cabeza, y siempre agarró la pelota bajo el brazo, y volvió a ejecutar. Nicolás de la Cruz, que en su momento, cuando consiguió el sudamericano, siendo campeón de la selección Sub-20 de Uruguay, se lo nombró, por ejemplo, como un posible fichaje el interés del Barcelona, donde juega Luis Suárez, nuestro compatriota también. ¿Qué le puede dar Nicolás de la Cruz a River? Hablemos de la posición, de las características de juego. Decíamos que puede jugar por derecha, por el sector externo del campo, o si no, también su punto fuerte, jugando como segundo delantero, como media punta, por el sector central, como un viejo 10, o si no, también como media punta central, como enganche, juega Nico de la Cruz, que es creativo, que tiene mucha visión de juego, que lleva la pelota al pie, y tiene mucha velocidad con la pelota al pie, es fuerte en el uno contra uno, individualmente es muy técnico, y se destaca también por su técnica, con la gambeta corta, es atrevido, es audaz, es el típico jugador de campito, como se lo conoce. En tres cuartos de cancha se mueve muy bien, hay que destacar el remate de media distancia que tiene, que convirtió muchos goles, tanto para Uruguay como también para el conjunto negre azul de Liverpool, y después, otro tema para destacar de de la Cruz, es que lo ha mostrado también en las redes sociales, de que dentro de muy poco va a ser papá, y él se ha mostrado muy feliz por lo hecho. Nico de la Cruz, de la formativa de Liverpool, de la cantera negre azul, del césped de Belvedere, ahora, al Monumental de Liverpool. En una cancha o en un par, dando la vuelta a la manica me doy, subiendo al latido de esta vibración, caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. ¡Oh, oh, oh, oh! Torpo y me voy, la camiseta es como un dios, torpo y me voy, no importa cuál sea el color. Torpo y me voy, la camiseta es como un dios, torpo y me voy, no importa cuál sea el color. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha bueno va Dando la vuelta manica me doy Subiendo al latido de esta vibración Tune el jueguito y toma para el gol